6 kilómetros a pie, 22 en bicicleta y 3 kilómetros más de nuevo a pie para concluir. Si a esto le añadimos el frío propio de una mañana de diciembre y el barro acumulado tras todo un fin de semana lluvioso, el resultado es una espectacular prueba de Duatlon Cross que contó con los mejores atletas de la especialidad, ya que la prueba celebrada ayer en COIN era valedera para el campeonato de Andalucía de esta disciplina. Además de los atletas senior, tanto federados como aficionados, los pequeños también tuvieron sus pruebas adaptadas a su edad, en categorías que iban desde la pre-Benjamín hasta la cadete, en un fin de semana de fiesta para los amantes del Duatlon. Este año, como he dicho anteriormente, es campeonato de Andalucía y viene gente de toda Andalucía. Hay un nivel muy, muy alto, tanto en los mayores como en los pequeños, que están compitiendo durante todo el año, están compitiendo el campeonato de Andalucía y esta es la última prueba, por eso vienen ya a rematar el circuito aquí, a COIN. Los ganadores, tanto de la categoría masculina como de la prueba de féminas, destacaron la dureza del recorrido, especialmente complicado por las condiciones propiciadas por la lluvia y lo decisivo del circuito de bicicleta con tramos muy técnicos donde los dos vencedores cimentaron su triunfo. Ha sido durísimo, la primera carrera a pie sufrí para no perder mucho tiempo con la cabeza y en la primera vuelta me vi primero, no me lo esperaba tampoco, marqué el ritmo a tope jugándome un poco en los tramos técnicos, había mucho barro y cuando me dijeron dos minutos pues ya dije a muerte e intentar ganar y la verdad que no esperaba ganar pero estoy contentísimo, la verdad. La verdad que venía con muchas ganas porque ayer vi el circuito y el circuito de bici es espectacular pero reconozco que el frío y la lluvia no ayudaban las manos en un circuito tan técnico, era un peligro caerse y entonces he ido con muchísimo cuidado a las zonas técnicas y con mucha cabeza apretando donde sabía que podía aventajar un poco y la verdad que estoy súper contenta, estoy bastante satisfecha. También en Coín encontramos un campeón, Carmelo Urbano volvió a imponer su calidad y el conocimiento del circuito y se llevó la prueba en categoría cadete. La carrera un poco dura con el barro, el agua y el frío, pero bueno son cosas que son gajes de la carrera y hay que pasarla como se pueda. Desde la salida nos hemos ido a un grupo de cuatro corredores, hemos llegado los cuatro juntos a la primera transición, he hecho la transición un poco lenta, pero bueno he podido recuperar después la bici y he podido llegar solo a la última carrera a pie y hacer la carrera más o menos en solitario. Desde el área municipal de deporte se mostraron muy satisfechos por albergar un campeonato autonómico de esta disciplina deportiva y poder disfrutar de atletas de este nivel en el municipio. Además se destacó el esfuerzo realizado por los técnicos municipales para lograr que el circuito y la organización del evento cumpliese con las expectativas. Es prueba puntual para el campeonato de Andalucía, la verdad que es un balance bastante positivo, ya que lo más importante que son las inscripciones en este tipo de competiciones han subido en un número significativamente más elevado al de otras ediciones y estamos muy contentos con el resultado. Hombre, las inclemencias meteorológicas la verdad que nos han jugado una mala pasada, sobre todo a la hora de organizar, a la hora de señalizar el circuito, a la hora de ponerlo todo en marcha, pero bueno, también le da un aliciente extra a esta prueba, que ha sido un poco más difícil de la cuenta debido a lo que ya he comentado, al agua, a la lluvia, al barro, pero que también los corredores en cierta manera también les gusta disputar y enfrentarse a estas dificultades. ¡Bien, bien, bien! ¡Que no salen! ¡46, 46! ¡46!